¿Qué es la gerencia para todos? Tenemos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias, herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Aplica la gerencia en tu vida productiva, en todos los aspectos de nuestra vida. Si aplicamos la gerencia, vamos a administrar mejor los recursos y vamos a alcanzar más fácilmente nuestros objetivos. Un objetivo fundamental, construir nuestra propia marca personal. Sobre todo aquellas personas que quieren ser emprendedores y construir su propia máquina financiera. Por eso vamos a hacer contacto con Cristín Costa, especialista en imagen, en branding personal. Cristín, ¿qué tienes hoy para nosotros? Bueno, voy a hacer un paneo general por lo que lo deberían, cómo se deberían presentar los hombres y las mujeres a una primera entrevista. Con respecto a los hombres, que es como mucho más sencillo el look porque es como más restringidas las opciones, una cosa importante es que deben ir bien afectados, bien peinados y por lo general con un buen accesorio, un reloj y un cinturón es suficiente. O sea, una camisa que sea blanca, bien planchada, de botones y manga larga. Preferiblemente un pantalón que puede ser gris o mi recomendación es gris o marrón. Pero en el caso del pantalón negro, hay que tener cuidado con el aspecto de que las telas negras sintéticas no son de buena calidad y se marcan en los detalles como por ejemplo cualquier polvo, pelusa, que se note, ¿no? Entonces es preferible un color gris que te da mucha elegancia, te da mucha firmeza y da mucho más presentación que un pantalón negro, por ejemplo. Interesante. Y en el caso de las damas. En el caso de las damas, hay unos tips muy interesantes. Por favor, no utilicen ropa ceñida en una primera entrevista. No se puede utilizar minifaldas. Es preferible utilizar una falda corte recto, una camisa de manga larga o tres cuartos, abotonada. No utilizar camisas de tiritas. Y es preferible una falda a un pantalón. Y estamos hablando de un look profesional. Ojo. Gracias a Cristín Costa por estar con nosotros aquí en Gerencia para Todos, construyendo tu imagen personal. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.